Hala, toma por culo, toma en peligro la revolución, ¡corre! Vale. Pero, 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 pero... Pero, ¿por qué todo el mundo me dispara? ¡Vamos a pasar en justicia! ¡Aaah! 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 Por aquí. Por aquí. Espacio, hagan espacio. A ver. Vigilame esta. 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 Vigilame. Vigilame esta. Vigilame esta. Pues, si me hubieses dicho algo, de que al final no lo tenías hoy, hubiésemos quedado o algo así. Si me he pasado el juego hace dos horas y algo. Estoy rellenando tiempo. A ver, no te había dicho nada, porque como se supone que habías quedado, he dicho, meh, bueno. Encima van en moto, tampoco quiero... ¿A quién tengo que pinchar? Vamos, mira. Ahí la vao. ¡No te escaparás! ¡Vamos, Tomo! ¡Corre! Claro, hubiésemos quedado en algún sitio. O sea, esto. O sea, esto está terminado. Lloremos. Ah, ya sé que días, por cierto. Te mando por WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es, Tomo. 있는데요, Tomart Así que lloremos dos. ¡Gracias! ¡No! ¡Eh! ¡No es mi turno! ¡Espera un momento! Hola, buenas. Hola, buenas. ¡Ey! Hola, buenas. Perfecto. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 6 Vale Vamos a tener el traje completo hoy al final. Buah, hoy he comido en... ...en un bufete. Super baratito. Super rico. Canalita en rama, te lo juro. Chuy, chuy, churito. Jajajaja. O sea, jajajajajaja. No había como nada especial tampoco Pero estaba todo bueno Es un buffet de comida casera Mal timing Mal timing Mal timing Mal timing Joder He ido A pinchar Justo al lado de las guardias Bienvenido, me voy a... No, tío. No, tío. Hola. Sois peor que los matones. Yo en ningún sitio. De hecho, nunca estuve ahí. De hecho, nunca estuve ahí. Vale. Vale. Están cambiando... De textura. A ver, baja, coño. Ven aquí, cobarde, ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Después de la saga Assassin's Creed... ...a lo mejor... ...nos vamos a los Far Cry. ¡Vamos! 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 Os preguntaré alguna saga... ...que interese... ...en general. Vale. ...a ver... ...un hombre de mediana edad... ...con un disparo en el pecho. Ah, ¿en la cabeza? Es que desde aquí parecía en el pecho. Eh... ...en lo que podría ser... ...un suicidio. El fallecido aún sostiene... ...una peculiar pistola roja... ...cuyo cañón... ...reside en su boca. O menos mal que me lo has explicado... ...porque... ...si fuese... ...por lo que vemos en el juego... Eh... ...una invitación. Ciudadano Beauty. Eh... ...le rogamos... ...que acepte la invitación a la velada... ...que celebraremos en nuestra casa. Eh... Vale. Oí toda clase de ruidos fantasmales... ...e incluso vi al propio fantasma hablar. Boudoua estaba solo en la habitación... ...y el fantasma hablaba con un acento aterrador. Lo escuché varias veces. La leyenda debe ser cierta. Hace muchos años ejecutaron a un asesino bávaro cerca de aquí... ...y su fantasma...